Y seguimos en tacones en la mano con más información y es que ahorita en cuarentena, bueno, pues estamos en casa y podemos realizar diferentes actividades, cocinar, leer, hacer actividades con nuestros hijos, cierto, pero hay una actividad muy, muy importante, muy diferente que ustedes también pueden realizar en casa. Y es el Body Paint que está muy de moda y que hoy les traemos una nota para que ustedes en la casa aprendan un poco y por qué no se animen a realizarlo. Durante estos días de cuarentena muchos hemos sacado a flote nuestros talentos y colocándolos en práctica. Esto nos ha llevado a ver cuánto tutorial existe y así aprender al máximo. Cabe resaltar que muchas son las horas en casa, por eso hoy aprenderemos juntos la técnica del Body Paint o arte sobre la piel. Alisten sus pinturas y es integrante de la familia que desea ser pintado. Body Paint es pintura sobre el cuerpo, nos salimos del marco del lienzo, de la estructura plana y vamos a trabajar ahora sobre otra superficie que tiene volúmenes, textura y diferentes colores de piel. Porque generalmente estamos trabajando con pinturas acrílicas o pinturas vinilos que de una u otra manera no afecten la piel. Es muy importante eso, no trabajamos holly, no trabajamos materiales que sean perjudiciales para la piel. Voy a trabajar en muy corto tiempo una pincelada muy rápida para que todos ustedes se animen. Precisamente la técnica de Body Paint lo que busca es crear sensaciones, texturas, colores y todos los cuerpos son diferentes. Entonces permite que cada pintura sea un diseño original. Cada cuerpo permite expresar diferentes emociones al momento de transmitir con un pincel todas esas tonalidades, todos esos colores. Y precisamente la idea es jugar con algo armonioso, que pede con el contexto, con el vestuario, con el color del cabello, el color de la piel. Entonces es una técnica que se permite trabajar sobre diferentes superficies, pero en este caso el Body Paint nos permite trabajar sobre diferentes pieles con diferentes texturas. Bueno, como lo pudieron ver, vemos un trabajo básicamente terminado. Buscamos que los colores fueran muy acordes a la ocasión y que le creara una textura genial. Así que les recomiendo Body Paint, pintura corporal. Aquí, Carlos Sandoval, desde Tallado Talento de la Ciudad de Cúcuta. Un saludo para todas las personas que nos siguen allí en televisión. Sin duda, el ser humano tiene una dimensión muy creativa y el Body Paint es una actividad artística y creadora que nos ayuda a salir de la rutina en estos días de cuarentena.